Todo en el mundo existe para convertirse en un libro. Esta es la premisa sobre la que se basaba un texto escrito en el siglo XIX por el poeta simulista francés Stéphane Mayagme. En realidad es un proyecto muy ambicioso que hay que leer muy despacio, pero básicamente lo que decía era que un libro es mucho más allá que el texto que contiene, y que un libro crece y cambia a medida que va encontrándose con lectores, lo cual me hace pensar en un montón de planteamientos casi filosóficos que les paso a compartir. Por ejemplo, ¿la vida entonces no existe o no es válida hasta que se convierte en literatura? ¿Todo lo que existe es gracias a que lo leemos? ¿A que hay un lector? ¿Todo se guarda como un secreto hasta que encuentra a alguien que lo lee? ¿Leer es existir? Quizás un poco elevado para un sábado por la noche, pero desde luego lo que sí hago es invitarlos a que vean el programa de hoy, porque les puedo asegurar que todas las dudas que ustedes plantean se convierten sí o sí en el programa de cada sábado. Bienvenidos a Dichosa Palabra. La siguiente narración se supone que la tomó Jorge Luis Borges, de una historia de Jesús Nazareno blasfemamente modificada por los judíos, un libro en latín. No sé, la verdad, si la referencia sea cierta, porque a Borges le gustaba mucho jugar con estas cosas. En todo caso, en su libro de sueños se lee lo siguiente. Jesús, Pedro y Judas viajan juntos. Llegan a una posada. Hay un solo pato. Pedro, soñé que estaba sentado junto al Hijo de Dios. Jesús, soñé que Pedro estaba sentado a mi lado. Judas, soñé que estaban sentados juntos y que me comía el pato. Los tres buscaron el pato. No había pato. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Dos pasajes del gran Albert Camus, premio Nobel de Literatura y uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Cada generación, sin duda, se ve impulsada a rehacer el mundo. Uno no debe parecerse ni ponerse de lado de los que quieren hacer la historia. Uno debe de ponerse de lado de los que la padecen. No camines delante de mí. Puede que no te siga. No camines atrás de mí. Puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Mi aforista favorito, Benjamín Prado, dice Cortar los árboles es lo que no deja ver el bosque. Bienvenido. Pues bienvenidos a un día más de Dichosas Palabras, que esperemos que sean varias y nutridas. Y eso se hace gracias a ustedes, a todas esas preguntas que mandan. Pero de vez en cuando nosotros también les mandamos a ustedes, para que vean que todo es así un poco de ida y vuelta. Y hace un rato, hace algunas horas, en redes aparecía en las cuentas de La Dichosa Palabra la siguiente pregunta. O la petición, digamos, porque esta nos pregunta. Queríamos pedirles que describiera metafóricamente y en pocas palabras, cómo es o cómo fue, si es que son estudiantes o si ya no lo son. O yo me atrevería a añadir, o cómo crees que sería, si ustedes no han pasado por la escuela, en general tu experiencia como estudiante. Metafóricamente, eso significa que se pongan un poco a echar por el hacha sobre las metáforas y que describan un poco su época estudiantil, cómo la recuerdan, cómo fue, cómo se puede describir. Escríbanos a todas las vías de comunicación que tenemos abiertas, porque las estaremos leyendo algunas de ellas al final de este programa. Ahora sí, sus palabras, sus preguntas. Esta viene de parte de Guadalupe López. Y miren qué bonita va a empezar el programa de hoy, nos pide hablar del lenguaje corporal. Eso está muy bien, porque el lenguaje corporal es algo que ustedes pueden estar notando en estos momentos. Por radio el lenguaje corporal casi no se transmite. Digo casi porque ahora les ha dado por hacer programas de radio donde los locutores tienen ya que estar vestidos y con traje y todo. Bueno, bonita época de la radio, cuando llegábamos a hacer programas en pijama, muy contentos y todo desgreñados. Eso era bonito. El lenguaje corporal tiene que ver con una cuestión que es básica. Es decir, el cuerpo es como una especie de ideograma y cada una de sus partes integra ese ideograma. A la hora de ser un significante, el cuerpo da significados y los da también el tono de la voz. Por ejemplo, la voz es una parte invisible del cuerpo que por la velocidad con la que rápidamente lo dices o por el tono, caray, o por la sensación que estás haciendo, va modificando el mensaje que das. Los ojos son parte integrante de esto. Las cejas. Hay un experimento, hay un librín que recomiendo mucho que es de Nuria Har, que se llama El lenguaje no verbal. Salió y se vendió en los puestos de periódicos hace poco porque es un libro muy claro. Está escrito con palabras, o sea, no está hecho con gestos. Lenguaje. Porque, ¿qué pasa con los gestos? Bueno, el gesto también dice cosas, etcétera. Bueno, por ejemplo, pongo algunos ejemplos. Los rockeros cuando los entrevistan en televisión, que es donde los entrevistan, porque en radio no pueden aparecer con sus lentes oscuros, aparecen con sus lentes oscuros. Y eso tiene un significado. Alguien que habla con otra persona con los lentes oscuros es alguien que en cierta medida está hablando con un interlocutor, acércate por favor, tapándole los ojos a él, porque está tapándose los propios. Yo eso a mí me desespera mucho porque, bueno, ya es grande, ¿no? Y ya perdiendo la vista, que es más feo que te la hagan perder con los lentes oscuros. Por ejemplo, en clase hay una cosa buenísima. Tú te levantas y preguntas, bueno, ¿y qué opinan de Pedro Páramo? Todos los alumnos bajan la vista y comienzan a ver qué interesante es su pluma. Y dicen, ah, caray, qué interesante es mi pluma. La voy a poner así. Aquí está el clip, ¿no? Para evitar la mirada, porque en la medida en la que sostienen la mirada... En ese momento le preguntan. Creen que hay más posibilidades de que les preguntes. Bueno, hay algo que refuerza esta idea que estás dando, de verdad que me parece muy bonito. Cuando los niños están aprendiendo muchísimas palabras, entre los dos y tres años hay una explosión tremenda de vocabulario, seguían por la intención, se llama la intención compartida, que es cuando un adulto señala o hace un gesto o dirige la mirada a un objeto y da el nombre del objeto, el niño con una sola vez aprende el nombre del objeto. Pero siempre que exista esa parte corporal del adulto que señala, que se dirige, que mira hacia el objeto, entonces el niño entiende de inmediato. Si tú al mismo niño, a la misma edad, le pones el audio con las instrucciones, o sea, si lo pones nada más en audio de ahí, mira, si volteas a tu derecha o le pones enfrente el objeto, pero el audio es el que está diciendo el nombre, no aprende nada. O sea, es a través de la base de todo el lenguaje verbal, tiene una base corporal. De hecho, la humanidad en algún momento aprendió a hablar. Como dice Sócrates, el hombre se dio, él habla a sí misma. Sí, y ahí hay una cuestión. Los niños, por ejemplo, la cuestión de íctica, para decirlo en términos de lingüística, eso lo pueden señalar muy bien aún sin tener la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo es un significante que arroja significados. Ahora, la bronca con el lenguaje corporal es que es más fácil mentir con el verbal que con el corporal, porque el corporal delata significados que tal vez no quisieras decir. Por ahí va la idea. Sí, pero eso... Se me ocurría antes, ahora que dices lo de que arroja significados, todo lo que nosotros expresamos con el cuerpo, eso se utiliza mucho ahora mismo en mercadotecnia y en el mundo de las finanzas y las ventas, porque hay ahora aplicaciones en los celulares que lo que hacen es, a través de la camarita, leer las emociones, las gesticulaciones que tú haces mientras estás leyendo. Y puede ser un texto, puede ser ver un anuncio, puede ser lo que sea, para ver tu cara, claro, solo ve lo que ve la cámara del celular, cómo va respondiendo. Y a partir de esos datos, la marca, el texto, el autor, lo que sea que se esté evaluando en ese momento, son capaces de ir modificando el mensaje porque das datos a partir de... Y lo haces involuntariamente. Y claro, cuando estás así en una cámara que además piensas que nadie te está viendo, pues eres mucho más sincero o disimulas mucho menos. Ahora hay una cosa, una cosa que nomás voy a decir dos cositas rápidas. Una, los niños saben sonreír sin aprenderlo. Es decir, tú no le enseñas al niño, a ver, ¡ah, sonrisa! No, el niño sonríe, es decir, ya lo trae en su capacidad genética y todo. Y otra cosa que a mí, señalo aquí a Germán porque lo vivimos en la India, en la India hay un gesto que ellos hacen, que mueven la cabeza hacia un lado y hacia el otro, yo todavía no lo puedo hacer. Así como... Y que algo significa, pero entonces tú le dices, oiga, le gusta y te hace así y entonces tú dices, ¿qué me está queriendo decir? Claro. Que es que a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cómo es eso, verdad? No, es que lo que pasa es que ellos dicen sí, así. O sea, ¿cómo sí? Como los muñequitos esos del coche. Como los muñequitos del coche que tienen una cabecita con un resorte. Pero es una cosa cultural. Así, sí, y hacen así para decir sí, y es una manera como de suavizar el gesto. Ahora, lo que decían también los griegos y todos los antiguos es que es esta relación del adentro con el afuera, o sea, que es lo que dicen los actores. O sea, para verdaderamente actuar bien, convincentemente, te tienes que convencer del sentimiento y sentir el dolor o sentir el placer, la alegría de lo que quieres representar para representarlo bien. Porque el adentro se expresa en el afuera, a menos de que seas un mentiroso como un espía que puedes engañar. Sí, pero hay microsegundos donde el espía no puede engañar ni el mejor actor. Exacto. Ni Hopkins puede engañar. Exacto. Tú le dices, ay, no es cierto, no es caníbal. Yo en la Facultad de Arquitectura les dejo leer un libro que ya está en español de hace muchísimo tiempo de Desmond Morris, el zólogo, que en inglés se llama Man Watching, y en español lo tradujeron torpemente como El Hombre al Desnudo, El Hombre al Desnudo. Y es un libro, son cuatro volúmenes, no es puro lenguaje. Vamos a la hecha. El Mono Desnudo. El Mono Desnudo fue el libro original y lo tradujeron torpemente como El Hombre al Desnudo, creyendo que iba a tener éxito por el libro anterior. Bueno, por algo el lenguaje corporal también se enseña y hay academias que hay mucha manipulación y hay mucha convicción a partir de lo que uno quiere de su destinatario y su interlocutor. Ahí les va, interlocutores, ya no sé ni dónde está mi lenguaje corporal camarístico. La dichosa definición de esta noche, individuo tan furioso que se comporta como si estuviese poseído por una fuerza maléfica, es un sujeto frenético que se expresa con violencia, una palabra esdrúcula o frenético, maléfico, que es de origen griego. Y que obviamente implica el lenguaje corporal, lo que está haciendo, si no, no te darías cuenta. Porque es maléfico. Bueno, tenemos entre otros ejemplares de esta maravilla de Irene Vallejo, Alguien Habló de Nosotros. Aquí tienen un epígrafe muy bonito que voy a leer rapidísimo. Está dedicado a los profesores de humanidades que en la estela de Ulises nos protegen de los lotófagos y el olvido. Esta joya es cortesía de Penguin Random House. Muy bueno. Y bueno, para ustedes, para los que tengan amor y también interés por la formación de México, este fabuloso periodista, pero sobre todo médico, científico, matemático, que en 1972, en 1772, en 1773, publicó una revista, El Mercurio Volante, José Ignacio Bartolacci. Algunos lo recordarán por una calle en la Ciudad de México. Es una publicación de la UNAM. Y son artículos científicos que se publicaban como revista justamente en nuestra época colonial, poco 50 años antes de la independencia. Bueno, y tenemos también fragmentos de Una Noche, un libro de poemas que yo considero muy bueno, de Grisel Gómez Estrada, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Felicidades por este libro. Publicado por Bonilla también. Ah, es Bonilla y Artigas, ¿verdad? Perdón. Y la universidad. Es una coedición como tiene que hacerse las cosas y los matrimonios, como coedición. Y tenemos también más dichosas palabras y más dichosas conversaciones aquí en la mesa, pero para eso les tenemos que pedir que nos aguanten un minuto. Nos vamos a un corte y volvemos enseguida. ¡Gracias! Hola, soy Fabián Bratul, soy crítica literaria, colaborador durante 20 años en la revista Vuelta y otras publicaciones del país y trabajo como investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. De Residencias Invisibles, mi reciente libro, voy a leer un fragmento de un ensayo dedicado a la fotógrafa Graciela Iturbide. Antes de conocer a Graciela Iturbide, yo tenía una mala opinión de la fotografía. Quiero decir, una vaga y equivocada idea. No me he vuelto un especialista en este arte, ni hablo aquí como crítica autorizada de la obra de Graciela Iturbide, pero su amistad fue para mí la oportunidad y la guía hacia un conocimiento más profundo y sobre todo desempolvado de clichés y prejuicios. Es poco decir que Graciela Iturbide me enseñó a ver sus fotografías y me descubrió a algunos de los artistas más afines a su sensibilidad. Nuestra amistad se inició en la Exposición Universal de Hanover en el año 2000, a donde nos había convocado Mercedes Iturbe para documentar la presencia de México en ese concierto de naciones, yo con la pluma y ella por supuesto con su cámara. Como ya he contado en otra ocasión, desde el primer día que caminamos por las calles mortesinas de Hanover, me di cuenta de la paradoja que encarna Graciela Iturbide. Es incapaz de retener el nombre de una calle o al menos la sucesión de fachadas que forman el perfil de esta calle, al tiempo que ve lo que nadie ve a través y a pesar de la neblina que parece envolverla. Pues muchas gracias a Fabián Bradú, quien por cierto hizo una gran edición de la poesía completa de Gonzalo Rojas y también publicó un volumen creo que biográfico sobre el poeta chileno, aparte de muchos otros trabajos importantísimos como investigadora. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero dar un aviso a los parroquianos, el próximo martes a las seis de la tarde, Laura García va a ofrecer una conferencia vía Instagram, según entiendo, lleva por título la conferencia Palabras que transforman, martes a las seis de la tarde, ojalá no se lo pierdan, creo que se va a transmitir por el Instagram de Prepa Filadelfia, arroba Prepa Filadelfia. Y sigan a Prepa Filadelfia para saber todo el proyecto y la labor que tiene esta preparatoria online para un montón de gente que no puede asistir a la escuela o que prefiere la metodología en línea. Perfecto. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público. Nos pide Carlos Cayou Picasso, con Z, que hablemos sobre los fieles de amor, los fedeli d'amore, porque si uno busca solo los fieles de amor, le van a salir todas las baladas que se puedan imaginar. Si uno quiere eso, así como los fieles de amor, pónganle a YouTube y van a ver qué encuentran. Bueno, como bien dice Pablo, los fieles de amor, que por cierto es importante la mayúscula en amor, no los fieles del amor, sino los fieles de amor, porque hay una referencia clara al amor como una divinidad, al amor como una divinidad, como un dios, a Eros, a Eros como un dios, o como dirían en la India, a Kama, a la fuerza de amor. Kama también se llama. Se llama Kama, el dios del amor, como Eros, como Cupido, Cupido para los latinos. Bueno, los fieles, primero, siempre hubo mucha duda desde el siglo XVIII y en el siglo XIX si realmente esto era una especie como de bulo, como una mentira porque no se sabía bien y era nada más un chisme que se había formado en el Renacimiento respecto a esa organización iniciática, una organización secreta a la que perteneció Dante y que por lo tanto, que perteneció Dante, que perteneció también Petrarca y que perteneció también Boccaccio supuestamente. El chiste es que realmente podríamos decir así brevemente que a principios del siglo XX una serie de investigadores italianos, Vali, Arnoux, Ricotti, creo que se llamaba también otro, pues hicieron grandes volúmenes y grandes estudios de que sí existió esa organización iniciática según ellos. Podríamos decir que es una especie como de organización secreta, es como el lado secreto de lo que en el siglo XIX también se llamó el Dolce Stil Nuovo, el Dolce Stil Nuovo, que es realmente una revolución en la poesía, una revolución en la poesía italiana y luego europea de la que provienen muchísimas cosas, son los que difundieron la forma soneto y digamos todo este grupo de poetas básicamente primero boloñeses, también sicilianos, pero al final florentinos, todos digamos el más importante de todos por supuesto es Dante, pero que creemos que empezó con Guido Cavalcanti y no sabemos exactamente si todos los del Dolce Stil Nuovo pertenecieron a esa sociedad secreta, pero ahora se cree que sí, que fue una sociedad secreta que tenía incluso grados de iniciación, que tenían reuniones y que su cara exterior fue la poesía del Dolce Stil Nuovo. Este tipo de organización, pues su secreto no tenía que ver con nada. No era muy secreto. No, no, el secreto. ¿Qué hacían? Lo que hacían. Así de hacer, hacer. Lo que hacían era que se ponían de acuerdo, bueno, componían poesía y se ponían de acuerdo respecto a símbolos, al uso de ciertos símbolos y de ciertas claves metafóricas, alegóricas dentro de la poesía, dentro de la poesía que utilizaban para supuestamente el propósito de la organización. Era más bien como un proyecto educativo, difundir la sabiduría. Hiciera educativo porque era secreto. Porque era secreto, porque lo que querían era cuidarse de la iglesia y de la ortodoxia de la iglesia. De hecho, ahorita lo que estás diciendo es muy interesante, que realmente recuerden ustedes que en la Italia de ese tiempo había una lucha, los de la Italia del Norte, una lucha entre si venerabas al imperio, o sea, si eras a favor del emperador alemán o si estabas a favor del papa, que eran los a favor del imperio, eran los guibelinos y a favor del papa eran los huelfos. Entonces, evidentemente todo este grupo eran guibelinos y por lo tanto eran laicos, o sea, sí tenían una conexión con la mística de San Buenaventura, de Santo Tomás de Aquino, con la mística de los franciscanos, etcétera. Pero más bien es un movimiento laico de mercaderes, de gente que diríamos que empieza a competir digamos con las cortes, con la poesía anterior, si hay un vínculo y hay una raíz con los trovadores, con los antiguos trovadores. Pero los trovadores, las cortes de amor, justamente estaban relacionados con la aristocracia medieval del siglo XII y del principio del XIII. Pero no tenían una organización formal o sí. Sí, se cree que sí. Es que el hecho de que sean secretos, justamente eso es lo que... Sí, por eso, pero lo importante de Dante o de Boccaccio o de Petrarca, pues no es que hayan pertenecido a una sociedad secreta, eso es como si estuviéramos discutiendo las religiones de los científicos o de los escritores, o sea, es lo, digamos, lo relevante es lo que no es secreto, eso es lo que apreciamos a Dante justo por lo que conocemos de Dante, pues su vida secreta, lo que pasaba por su cabeza, pero no quedó por escrito, pues... Porque eso ya es como a nivel de un club o una onda de amigos. Bueno, de lo que... Digo, por supuesto, estoy de acuerdo con Pablo, pero a lo que voy es que lo que los investigadores les interesa es cómo la obra de todos estos poetas, pues a medida que se les rasca y se trata de encontrar ciertas claves, se encuentra que Dante, lo cual es perfectamente obvio, incluso lo dice en el convivio, lo dice en la vida nueva, en esa época les encantaba, a todo el mundo le encantaban las metáforas, las alegorías... Bueno, pero hay un texto del propio Dante donde explica los cuatro niveles de lectura, el nivel de lectura literal, el nivel alegórico, eso lo conocemos porque lo dejó por escrito. Lo que es estrictamente secreto, pues por eso no se sabe bien, porque no... Claro, lo que se cree, pero que es importante para entender mucho de la obra de estos poetas es justamente que a veces pues ver en cada pasaje de Dante o de Guido Wigniccelli o de Guido Cavalcanti, de todos estos, es justamente en qué nivel, porque a lo que se refiere Pablo, pues era el nivel literal, el nivel social, el nivel filosófico y el nivel metafísico. Y lo llamaban anagógico. Anagógico, exactamente. El alegórico y el anagógico, lo que estaba más allá de la racionalidad. De la racionalidad. Pero se mandaban mensajes, se mandaban mensajes, digo... Claro. No sé si encriptados, pero... Sí, encriptados, o sea, el chiste que eran mensajes encriptados, digamos que eso es lo que le ha interesado a mucha gente de esa organización y de que esa organización promovía un movimiento, digamos, como un renacimiento de la cultura clásica y que luego conectó con el humanismo, como en el humanismo renacentista, ¿no? O sea, que Bocaccio, justamente Petrarca, llevaron ese tipo de literatura al humanismo, a difundirla a otro nivel, pero ya la época había cambiado, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII y del siglo principios del XIV. Vamos a hacer una dichosa palabra secreta. Así es como... Que nadie sepa, una palabra en clave. La hacemos en radio, pero en un radio local. Pues sí, esta devoción a amor, pues que está hasta en el rerum natura de Lucrecio, ¿no? Que comienza dedicado a Venus o aquí. Claro. Esta devoción, digamos, a esa fuerza vital. Bueno, vámonos con la dichosa palabra de esta noche que dice lo siguiente. Individuo tan furioso que se comporta como si estuviese poseído por una fuerza maléfica. Sujeto frenético que se expresa con violencia. Palabra es drújula de origen griego. No está tan fácil, ¿eh? Bueno, para ustedes, yo, en mi versión, se llamaba El Mastín de los Baskerville, ¿no? Esta aventura, El Sabueso de los Baskerville, esta aventura de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, en editorial lector para ustedes, que para muchos dicen es la más popular de las aventuras de el detective inglés. Bueno, y también tenemos un libro que se llama Bibliotecas Ajenas, publicado en una edición muy buena por la Universidad de Veracruzana y por un autor que yo no conocía y me da mucho gusto estar aprendiendo aquí en La Dichosa Palabra, Javier Vargas de Luna, de Tampico, nacido en Tampico, que tiene un currículum que dice uno, qué barbaridad, doctor en letras, por la Universidad de Montreal, maestro de la Universidad de Ottawa, me da mucho gusto realmente tener la oportunidad de conocer a nuevos autores, Javier Vargas de Luna. Y de la colección Compactos de Anagrama tenemos de Patricia Highsmith. Ustedes, si les gusta el misterio, el terror, los thrillers y ese tipo de literatura, deben conocer de sobra a Patricia Highsmith, que en esta ocasión presenta Mar de Fondo. Patricia Highsmith es la que escribió también Carol, que luego se convirtió en película, que fue muy famosa en 2015, también es la autora de este personaje de Tom Ripley, que también ha sido llevado al cine. Hitchcock ha llevado varias de sus novelas al cine. Los traños en un tren. Exactamente. Pues Mar de Fondo es esta historia, que bueno, a grandes rasgos es la historia de un matrimonio en el que ella tiene muchos amantes, él parece saberlo y divertirse con el tema, hasta que un día pues empieza a bromear con uno de sus amantes diciendo, ¿qué tal que yo matara un día a uno de sus amantes? Y un día aparece uno muerto. Bueno, pues esa es la historia que está aquí de fondo, en el mar de fondo. Es buenísima, Patricia Highsmith es la gran cosa. Bueno, pues parafraseando el aforismo que nos compartió Eduardo al principio del programa, podemos decir que cortar a comerciales es lo que impide ver la dichosa palabra. ¿Qué tal? Aquí seguimos, muy buenas noches. Yo le quiero mandar un beso a mi esposa Carla, que por ahí nos está viendo como todos los sábados. Nos pregunta aquí Isaura Orihuela, ¿por qué la RAE dice que la tilde del adverbio solo no es diacrítica? Y a ver, pues explíquese. Yo saquero, saquero, porque además hace poquito nos peleábamos, Eduardo, en Jalapa sobre este tema y es buenísimo. A mí me encantan las discusiones que surgen alrededor de una cuestión ortográfica o lingüística, porque me parece que entonces significa que sí nos interesa. Hay que decir que toda esta polémica surgió en marzo de este año, porque todos los jueves la academia tiene unos plenos. Se reúnen todos los académicos y lo que hacen es discutir diferentes cosas que están de actualidad o que estaban pendientes o que están en proyecto, etcétera. Bueno, todos los jueves hay una hora en la tarde que se reúnen y este pleno fue de los más famosos que ha habido porque saliendo de este pleno algunos de los antitildistas, que además me encanta que... Hay un grupo de antitildistas y tildistas. O sea, este fenómeno ha provocado nueva terminología. Las sociedades secretas. Los tildistas son los que están a favor de seguir exponiendo. Levanten la mano los tildistas de la mesa. Solo yo. No, Eduardo, yo también. Yo estoy a favor, pero no... Por eso, entonces eres tildista. Bueno, pero ahorita explico mi rollo. Uno de los tildistas es Pérez Reverte, que es académico. Varios de los escritores que son académicos, como Vargas Llosa, también es tildista. Entonces, saliendo de ese pleno, lo que hicieron fue un poco celebrar que la academia había regresado esa tilde que había quitado en el 2010 en una revisión ortográfica que hubo de un montón de palabras y de un montón de conceptos. Bueno, solo nunca ha sido ni obligatorio tildar ni prohibido dejar de tildar. Es decir, siempre ha habido esta sugerencia de se podrá prescindir de la tilde en solo siempre que haya un riesgo de ambigüedad. Lo que pasa es que la ambigüedad es un término que dejan un poco al que escribe. Ojo, no al que habla, porque también otra de las cosas que yo sostengo es que estas ambigüedades supuestas de las que siempre se habla, que solo se hablan en los ejemplos, nunca pasan luego en la realidad. Cuando uno está hablando, en realidad no pone tildes. Y no hay esas supuestas ambigüedades. Cuando estás hablando, ni siquiera se separan entre palabras. Y no hay estos problemas que los tildistas se echan la mano a la cabeza diciendo de, ay, no, qué horror, que no vamos a saber. Hay un montón de palabras que no tienen esa tilde diacrítica. La tilde diacrítica es aquella tilde que se pone en palabras para distinguir esas palabras que se escriben igual, homógrafas, que se pronuncian igual, homógrafas. Hay también polisémicas. Como tú y tú. Como tú y tú, como sí y sí, como él y él, como mí, como te. En fin, hay un montón. ¿Pero cuál es la tilde diacrítica? La crítica es la que se pone cuando hay dos de estas, o sea, en mí y en mí. Cuando el mí lleva una tilde, esa tilde es diacrítica porque está diferenciándose. La que se pone para diferenciar de la misma palabra que no la lleva. Pero hay muchas palabras que tendrían que ser el mismo caso que solo y que no lo llevan porque, pues, hay la misma ambigüedad, pero, pues, no ha habido problema con eso. Por ejemplo, seguro o primero, que siempre también se pone en esos ejemplos. ¿Seguro o qué? O primero, cuando dices, voy al piso primero. O sea, ahí habría una ambigüedad. Perdón, ahí primero nunca ha llevado acento. Claro, ¿y por qué no lo ha llevado? Si es el mismo caso que solo. Sí, porque primero puede ser el primer piso o que vas primero. Pero hay otro caso que es el de seguro cuando dices, iré seguro en coche. Seguro es que seguramente, o sea, sí o sí vas a ir en coche o que voy a salir muy protegido. Perdón, perdón, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, ahora, por eso te digo, no vamos a pelear y está genial porque me encanta pelearme con Eduardo Cáceres sobre estas cosas. Es muy bonito pelearse conmigo. Hay ambigüedad, pero esa ambigüedad siempre es una ambigüedad o creada por el hablante o interpretada por el oyente, en este caso el lector y el escritor, porque solo es por escrito. Entonces, en el 2010 se dijo, ¿saben qué? Ya no hace falta, se puede prescindir. Ahora, es verdad, que la academia ha sido confusa. Pero todo el mundo lo entendió mal. En la del 2010. Todo el mundo y la de ahora. O sea, yo me peleaba con los editores que quitaban el acento del solo porque decían, es que la academia ya dijo que no lleva. Le decían, lean el comunicado de la academia. Eso es lo que corrigieron ese año. El del 2010 nunca, nunca lo prohibió. Simplemente dijo que podía omitir. Pero la academia no prohíbe. Además. Déjenme este... Aunque lo prohíbe. Espera, espera, espera. La polémica de este año es que había modificado la redacción justo porque había confusión. Lo que yo sostengo es que esa modificación sigue siendo confusa porque si uno deja al libre albedrío lo de la ambigüedad y te dice, no, pero si puedes ponerla, si tú consideras que es ambiguo. Entonces, si no la pones es porque tú has considerado que no es ambiguo o porque se te ha olvidado, porque no sabías el significado. Entonces, sigue estando muy en el aire y muy impreciso. No es una batalla ni ganada ni perdida porque efectivamente es solo. Si tú no lo pones la tilde, no pasa nada. Y si la pones, tampoco pasa nada. No es obligatorio. Pero la ambigüedad es lo que yo digo que no es tan frecuente como se intenta decir. Yo creo que hay una diferencia entre oral y escrito. Y si yo pongo, por ejemplo, yo, por ejemplo, no soy tildista porque yo siempre llamé a eso acento. La manera como tú le llamas a las cosas en la ortografía es como una especie de carbono 14 que marca la edad que tienes. Es decir, ¿esto lleva acento o no lleva acento? Aún cuando lleva acento, en la U, significa todavía. Aún cuando no lleva acento, significa incluso. Esa es la crítica. Era un hombre solo. Si pongo sin acento, era un carnal que estaba así nomás él, único. Y si pongo era un hombre solo. Está cambiando el tono. No, estoy diciéndolo para que lo entiendan por escrito. Era un hombre solo. Quiero decir, era solamente un hombre. Y no era un abogado, un guitarrista, etcétera. Es decir, la bronca del acento, o lo que tú llamas la tilde, eso es una cuestión por escrito. Claro, en el lenguaje oral, la gente te entiende porque tú, por ejemplo, aunque no expliques bien, le dices, oye, ¿me entiendes? Y te dicen sí. Aunque no te hayan entendido. Aunque no te hayan entendido. Por eso la vida matrimonial es así. O aunque hayan entendido otra cosa. Por eso dura más de un año. No, pero en la vida matrimonial hay que decir, me explico. Porque si dices, me entiendes, ya no hay comunicación. Sí, bueno, es claro. Lo que ahorita Carla está viendo, si le mandaste el beso, es porque hay ahí un conflicto matrimonial que a lo mejor tiene que ver con un acento. Que no tiene que ver con solo. No, pero si solo tiene que ver con eso, pues entonces no hay ninguna bronca. Yo digo que la ambigüedad no es tan común, que esta norma ha sido muy revisada. Ahora, seguro y seguro, no se acentúan por escrito. ¿Por qué? Si no pones seguro, con acento en la U, o seguro, no. ¿Pero por qué? Porque ahí es la misma palabra, perdón, seguro y seguro. Según tu teoría debería. Es una cuestión que se resuelve por la sintaxis. En cambio, solo y solo, aún y aún. Es que solo con acento puede entenderse hasta como una abreviación de solamente. Sí, claro, solo, solo, equivale a solamente, solo, equivale a único. Pero es el mismo caso que seguro, es el mismo caso, nada más que no estás acostumbrado. No, no es el mismo caso que seguro, porque seguro nunca ha llevado tilde o acento por escrito. Te estás liando. O puedes poner broche. Ustedes pueden seguir poniéndome todos los ejemplos que quieran para demostrarme que hay ambigüedad, pero esos ejemplos solo los usan cuando ponen ejemplos para demostrarme que hay ambigüedad. Porque en realidad, sí hay algunos en lo escrito, pero en realidad el contexto también en un texto, ¿verdad? No, 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 pero hay ambigüedad en los textos por escrito. La prueba es el comunicado del 2010 que nadie entendió bien. Ni siquiera la modificación de ahora. Y lo último, esta última modificación, que además dicen que no es una modificación, pues es que tampoco se entiende bien. O sea, en pocas palabras, ni lo que la RAE pone por escrito se entiende bien. No, no se ha hecho. De hecho, la RAE no puso nada, lo pusieron los académicos. Sí, bueno, los académicos. Ya vámonos, ya. No, pero a lo que voy es, es obligatorio, no es obligatorio, no está prohibido. Uno puede escribir como quiera, nadie se va a la cárcel por escribir con falta de ortografía o sin ellas. Y son, digamos, sugerencias. Depende del caso, ¿eh? Hay casos extremos donde sí te puede costar dinero. A ver, vamos a la secuencia. Vamos a nuestra adiciosa palabra del día de hoy. Un individuo tan furioso, como estábamos ahorita, que se comporta como si estuviese poseído por una fuerza maléfica. Mucho más, mucho más. Bueno, y tenemos... Sujeto frenético que se expresa con violencia. Sí, no, no, no tanto. No tanto. Palabra esdrújula, esdrújula de origen griego. Bueno, y tenemos un libro de Felipe Ávila, publicado por Siglo XXI, que se llama Álvaro Obregón. No dice Álvaro Obregón, que sería un imperativo para que Obregón fuera por el dinero. Álvaro Obregón. Al pan, pan y al vino, vino. The Tusquets, de Eduardo Mendicuti, que además es un escritor que se caracteriza por tener siempre protagonistas homosexuales y le dedica mucha literatura a toda esta comunidad. Una mala noche la tiene cualquiera, también tiene que ver porque Má de León es una trans andaluza que el 23 de febrero de 1981, que si usted es español, esta fecha le dirá muchas cosas, porque fue un intento de golpe de Estado del general Tejero, que pues se paró en seco. Y que esa noche, además no fue para cualquiera una buena noche ni una mala noche, pero sobre todo si eras una persona que estaba perseguida en el régimen dictatorial, pues imagínense perder todos esos derechos de democracia. Pues digamos que ese día sí hubo mucha gente que temió que la democracia y las libertades volvieran a lo de antes. Y bueno, pues esta es una historia muy humorística, muy sarcástica sobre lo que pasó este grupo de mujeres. Bien, no todas las palabras condenan a muerte, dice la vislava Simborska en unos versos citados por Héctor Manjarres en la prisión de invierno. No todas las palabras condenan a muerte, pero pónganle acento a solo. La prisión en invierno de Héctor Manjarres, una novela manjarresiana que ocurre en una prisión franquista precisamente, publicado por Ediciones ERA. Bueno, tenemos, antes de nuestro corte, tenemos algunas respuestas de nuestra pregunta en redes. Describe metafóricamente y en pocas palabras cómo es o cómo fue en general tu experiencia como estudiante. Nos contesta Titi de Alba, soy estudiante de por vida, la misma vida es un gran aprendizaje y al morir nos diplomamos. Tómala. Kenia Pablova, como un mar entre días de placentera navegación y 10 segundos en el revolcadero de Acapulco. Ha de vivir exacto, cerca del agua. Charlie García Álvarez nos dice, como Darwin a bordo del Beagle, una expedición de descubrimientos. Bueno, tenemos que irnos a un corte que también es una aventura. Enos aquí en la parte más final, bastante más final de este programa, pero todavía nos falta. Si quieren hacer algo, hagan ejercicio mientras ven esto. Hay una pregunta que es muy larga y por eso la voy a leer completita. Dice, estaría bueno que uno de estos sábados abordaran el tema de las inteligencias artificiales y su impacto en las artes. Me gustaría saber si consideran la posibilidad de que, por ejemplo, en el futuro lleguen a acabar con la literatura escrita por hombres. Así dice, de mujeres ni hablemos. Creo que es un tema muy importante ya que ya debería tocarse en el programa de forma objetiva. Es momento. Y está preguntada por Alberto Muñoz. A ver. Bueno, lo de forma objetiva, pues quién sabe, ¿no? Yo siempre les digo aquí, venimos a platicar y a decir lo que más o menos nos sale de ronco pecho. Pero objetiva, busquen una fuente objetiva. Bueno, sí, en primer lugar, pues, inteligencia artificial. Pues en cierto sentido, bueno, digamos que la respuesta directamente, yo diría, que ya hoy y no en el futuro, la inteligencia artificial tiene capacidad de crear literatura popular. Ya ha creado novelas que han ganado hasta premios en Japón. El otro día yo escuché un pedazo de una canción de un famosísimo rapero. Se la ponen a un productor de música que no la ha oído. El productor de música hasta lleva el ritmo. Y cuando explican que esa parte era inventada, el productor dice, no, los artistas no hacemos eso, jamás se va a hacer eso. La inteligencia artificial ya existe para hacer todo eso. Que lo haga o no lo haga es otra cosa porque tiene muchas limitantes. De hecho, los creadores de esa inteligencia artificial que compone música bajaron los mismos, la misma empresa, creo que es de Google o no sé de quién, lo retiró del público por miedo a las demandas de derechos de autor y de todo. Pero a la inteligencia artificial tú le puedes dar composiciones de quien tú quieras y te compone canciones en el mismo estilo, con la misma voz e igual de buenas, si uno quiere verlo así. Pero hay un tema de derechos de autor ahí muy pendiente. Hay un tema de derechos, por eso. Pero la capacidad tecnológica ya existe. Ya existe para hacer esas cosas, por lo menos a nivel popular. ¿Podrán hacerlo todavía mejor que las personas? Probablemente sí. A ver, es el caso del ajedrez. En el ajedrez no hay un ser, ni el campeón Magnus Carlsen, ni el nuevo campeón que se me va a abrir su nombre. Ya le gana a una máquina. Puede competir contra una... Ya no pueden. Desde hace muchísimos años que cualquier computadora casera con el software adecuado, comercial... Porque está basado en estudiar todas las jugadas de todo el mundo, cosa que un ser humano no podrá hacerlo. Está basado, y eso es interesantísimo. ¿En algoritmos? Sí, claro, en algoritmos. Pero aquí lo interesante es que... Bueno, a ver si da tiempo de explicar esto rapidísimo. Hay dos tipos de probabilidad. Hay la probabilidad y la lógica, digamos, aristoteliana, frecuentista, donde tú sabes que el 50% de las veces que tiras una moneda va a caer 50%, y esa probabilidad no tiene nada que ver con el tiempo. O sea, existe, las cosas son verdaderas o falsas y existe siempre. Hay la otra probabilidad que va a cambiar el mundo, que la inventó Thomas Bayes, un padre protestante inglés, en el siglo XVIII, que la modificó y la perfeccionó Laplace, que es la probabilidad bayesiana, o bayesiana, o bayesiana, como quiera uno decirla. Eso es lo que está cambiando al mundo. Eso es lo que usan las inteligencias artificiales, para decirlo en plural como lo dicen ahí. Y cómo es esta probabilidad. Es parte de unos primeros supuestos, que además eso lo toman de cómo aprendieron los seres humanos. O sea, ahí es donde la computación se toca con la neurociencia, se toca con la educación, o sea, los programadores de computadoras y los que hacen inteligencia artificial aprendieron de cómo aprende el cerebro humano. Y el cerebro humano tiene a priori ideas previas sobre la vida. La experiencia le dice qué es lo que pasa y va ajustando en función de eso. Es decir, siempre parte de la incertidumbre, no de un mundo ideal donde todo es verdad o es mentira, sino de primeras aproximaciones y aprende de sus primeras aproximaciones. Y es gracias a que la inteligencia artificial aprendió a jugar ajedrez, no es porque le hayan metido todas las combinaciones posibles que son... Infinitas. Bueno, no son infinitas porque es un juego finito, pero son gigantescas. No es que haya ya calculado todo. Lo que hacen es que van aprendiendo. Y cada vez que todavía pasa que a veces un gran maestro internacional de ajedrez le puede ganar a un software, sí, a veces pasa, jugando de forma medio rara, etcétera, extravagante, moviendo las piezas. Lo desconecta. No, juega de manera inusitada y como eso no lo ha aprendido el cerebro del software, entonces no lo conoce y ahí puedes ganarle. O sea, todavía pasa que le ganan a la... Claro, ¿qué es lo que pasa? Pero lo interesante es que aprende. O sea, aquí la clave está en aprender. Claro, porque eso es una de las capacidades más impresionantes de la mente, eso que están diciendo. El hecho de ir aprendiendo sobre el cambio. En la literatura que el aprendizaje tiene que ver no solamente con la composición de palabras, sino también con una intención, con una estética. Claro, pero el hecho es que ya te pueden hacer literatura que te engaña a ti como lector y tú no sabes si le hizo una persona o lo hizo un cerebro. Si lo hacen las voces del fabiolibro. Bueno, se hacen ahora muchos de los spots, por ejemplo, en los programas de radio o de televisión, los spots, a veces los hace ya ahora la inteligencia artificial y simplemente le dicen, a ver, pon el sonido de música, de terror, de no sé qué. A ver, nosotros potencialmente podrían hacernos reproducirnos en inteligencia artificial como en video y todo, y programar todo lo que hemos dicho en la dichosa palabra y meterle todos los libros sabidos y por haber. Y hacer un programa. Y hacer la dichosa palabra de infinitum sin nosotros. Y recrear nuestras caras. O sea, potencialmente la tecnología ya puede hacer eso. Bueno, recrear. Bueno, van a hacer películas con actores muertos. Van a hacer películas con actores muertos que simplemente la computadora ve todos los movimientos del actor y entonces ahora van a hacer una película con Errol Flynn. Claro, va a tener que ser en blanco y negro porque Errol Flynn no va a ser en blanco. Pero ahí también los herederos de Errol Flynn le pueden demandar. Es ahí donde hay un enorme peligro cultural y civilizatorio. Como dice Harari, la democracia es una conversación. Tú tienes que saber que hablas con una persona. En el momento en el que ya no sabes si con quién estás hablando es una persona, esa conversación ya puede ser dominada por las máquinas. Que bueno, el jueves pasado el primer ministro de Inglaterra y el presidente de los Estados Unidos se juntaron y el segundo punto más importante que trataron es sobre los peligros que puede generar la inteligencia artificial. Bueno, voy a leer algunas respuestas a la pregunta abierta sobre la experiencia como estudiante, que además no está puesta en kinder o en universidad. Aguilar dice, un viaje emocionante con parajes luminosos y gratificantes donde me sentí poderoso y triunfador, pero también con túneles oscuros e intrincados donde parecía no existir salida. Sin embargo, la luz de algunos maestros y las manos de amigos me ayudaron a completar la jornada. Alfredo dice, renacentista. Y Martín Salas dice, fui nube pasajera. Eso está muy bonito, parece del compositor que hacía las canciones de José José. Bueno, y ahora tenemos la dichosa palabra. Individuo tan furioso que se comporta como si estuviese poseído por una fuerza maléfica. Sujeto frenético que se expresa con violencia. Palabra esdrújula de origen griego. Era energómeno. Está bien padre esa palabra. Qué buena palabra. Está bien padre. Me encontré con un energúmeno. Bueno, yo me he comportado como un energúmeno. Sí, bueno. Energúmenos, energúmas. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Nos vemos la semana que entra. Si ustedes son tan amables de recibirnos allá. Todo bien, todavía reales. Ya nos vamos. No vamos a hacer así. 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 Gracias por ver el video.